No sé que fue buena noche y me saco 50 M, que son como 25 M, dale. Bueno, me dijeron, y que hay una espada, una mierda, lo sé, que es este burro de plata, pero que me pusieras esa mierda, se produce más plata. No sé, no sé, no sé. Headshot. Bomb has been planted. No sé, no sé. Headshot. Buenísimo, buenísimo. Están viendo, están viendo, están viendo. Pero cállate la boca, enfermo de mierda. Bomb has been planted. Jajajaja. Mira eso, marico. El loco no está guardiando. Ahora tú, hermano, eh. Ah, el loco no está viviendo. Mira, lo apagó, lo apagó. La es loco. Suja, suja. Mano, pero ven, ven, ven. En alta, marico. No, 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 no. No, no, no. Tu van permanente o destroy, me lo paso por los huevos. Pero... Míra a él, mi mamá, ¿no? No me acuerdo, no, no. No. No, no. 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 No, no. No. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!